Sí, es un proyecto ya clásico que yo creo que goza de mucho consenso político y social. La gente de Los Valles lo quiere porque entiende que para competir en buenas condiciones con los grandes dominos esquiables de España, Baqueira o Madrid o de Europa, sobre todo los que están en los Alpes o en Dolomitas, pues bueno, hay que dar cada día más calidad y también más cantidad. Claro, unir una gran estación como es Formigal, que tiene ya, me parece que son 100 kilómetros esquiables, con una estación clásica y subaledaña, que son Candanchú y Astún, supone generar un gran dominio esquiable en lo mejor del Pirineo Frenteal, en las cabeceras del Valle del Aragón y el Valle de Tena. Entonces, la verdad es que se gana mucha competitividad. Era un proyecto muy querido, era un proyecto muy apoyado socialmente. Ahora lo que hay que pedir, que yo creo que viniendo el dinero de Europa todavía se incrementará más esta demanda, es que se hagan bien las cosas. Si se viaja a Suiza o a Austria, se pueden ver estaciones ya antiguas que están plenamente insertadas en el medio natural, visualmente y arquitectónicamente, y se pueden hacer las cosas muy bien para que el impacto sea lo menor posible y pueda disfrutar en la montaña, igual que va a esquiar, como el que va a pasear, como el que va a hacer observación de aves, o lo que sea. Es una zona muy sensible, unir Formigal, hay que unirla por Canal Roya, por la cresta izquierda de Canal Roya, y es una zona muy bonita, porque además se está viendo continuamente a Nayet en frente, la pared de Nayet con sus 2.500 metros en frente. Entonces, es una zona muy bonita, todavía naturalmente muy preservada, hay muchos pequeños hibones, en fin, es una zona que también hay que preservar su valor paisajístico y natural, porque es uno de sus alicientes, cuando la gente va a esquiar a los Alpes, en Suiza, en Austria, lo que busca también es el medio natural con el encanto que tiene, entonces hay que cuidarlo todo, no solamente es un buen telecabina, es también una instalación con el menor impacto. Eva. Bueno, es que aquí yo creo que tenemos el problema de siempre, si te cuentan por un lado, esto es una inversión estupenda porque crea muchos puestos de trabajo y nos da una visibilidad enorme, decimos, lo compramos. Por el otro lado, si nos dicen, esto va a destruir el medio ambiente y un paraje tan bonito y tal, también decimos, pues también lo compramos, es decir, las dos partes tienen razón y hay que llegar a una solución de compromiso y medio que sea, seguramente, ni perfecta para un lado ni perfecta para el otro, pero que sirva para los dos. Y como tú apuntabas, la clave está en hacer la mejor instalación con el menor impacto, que yo creo que además ahora, en este momento, es algo tan importante y está tan en la agenda que va a haber muchos ojos mirando que esto sea así, para que sea lo mejor que se puede hacer con el menor impacto posible y que a la vez posibilite tener esta mega estación que nos va a dar mucha presencia en Europa y en el mundo, porque no solamente para la nieve y para esquiar, es que quien viene a esquiar en invierno probablemente vuelve en verano porque descubre el lugar, se beneficia la estación, pero se benefician los hosteleros, crea una riqueza alrededor que la campaña pasada fueron 150 millones de euros, creo que no es nada desdeñable, la nieve supone un 7% del PIB en Aragón, bueno, pues hay que ver cómo se lleva a cabo de la mejor manera posible para potenciar. Yo este verano estuve, si me permites, Miriam, estuve en Austria y estuve viendo, por ejemplo, un nivón, vamos, perdón, un grafiar, estuve ahí, un grafiar de 3.200 metros, con su telecabina que estaba a pleno rendimiento en el mes de agosto, es decir, lo que dice Eva es verdad, ya no solo hay que pensar en la nieve, sino hay que pensar en que el turismo de naturaleza cada día tiene más fuerza, después de la pandemia más todavía, y hay mucha gente que viaja a Suifa o a Austria o a los Dolomitas italianos en verano porque lo que le gusta es ver la naturaleza, entonces, por ejemplo, en Estubay hay un remonte, hay un telecabina estupendo que sube constantemente cargado de gente, que sube a 3.200, que ve todo el orifonte con los 3.000 de los Alpes y que disfruta de la naturaleza en pleno mes de agosto, hay que hacer bien las cosas, en la Calave, como dice Eva, efectivamente, es hacerlo bien. Yo creo que ahora también la arquitectura, en eso estáis de acuerdo conmigo, que cada día los arquitectos y en general el mundo de la arquitectura, la ciencia de la arquitectura, cada día es más consciente de eso y cada día se hacen mejores las cosas. Hay veces que se ven imágenes de instalaciones que casi no se ven si no estás a pocos metros, porque están perfectamente insertadas en el medio natural, ¿no? La famosa, bueno, ya no ahora, ¿os acordáis la famosa casa de la cascada en Estados Unidos? Está en una cascada y casi, casi no se percibe de lo bien que está insertada, ¿no? Eduardo. Sí, bueno, hay también mucho de inercia en este proyecto, de inercia del esquí de los años 80, ¿no? De 30, 40 años y de esa reconversión que se ha ido haciendo también con la entrada al juego de Aramón, que Aramón no deja de ser una sociedad, 50% participada por el gobierno de Aragón y el banco Ibercaja, ¿no? Pero claro, estamos hablando de cinco estaciones en el Pirineo, dos de Teruel de las que nunca nos acordamos, pero dos en Teruel, Valderinares y Jabalambre, que nunca entran en esto. Entonces, claro, Astún y Formigal tienen parte de las estaciones por encima de los 2.000 metros, con lo cual en los próximos 30 años parece ser que se podría esquiar, pero la tercera pata de ese proyecto, que es Candanchu, está por debajo de los 2.000 metros. Todos los estudios dicen que en 20, 30 años como máximo, por debajo de 2.000 metros no va a haber nieve, ¿no? No sé si no habría que revisar una parte de este gran proyecto que se está haciendo, pues no sé yo si en verano va a haber ese atractivo que permita rentabilizar y obtener un retorno, ¿no? La ventaja de los fondos Next Generation para todas las administraciones es que son pólvora de rey, son subvenciones a fondos perdidos que no hay que devolver, con lo cual, pues bueno, están aprovechando todas las comunidades autónomas de todos los colores y pelajes para poner en marcha esos proyectos que estaban ahí en las carpetas y en los cajones, ¿no? En Aragón uno de los que se ha desempolvado es este y parece que va seriamente para adelante, ¿no? Cuando habla de Candanchuolo también de Manticosa. Igual hay que empezar a hablar de esa reconversión de la que no se habla, ¿no? Estamos hablando del esquí, el esquí, el esquí, pero claro, hay un calentamiento global que está teniendo unos efectos que yo muchas veces lo nombro, ¿no? Lo del año pasado tener que llevar nieve con camiones a Formigal creo que es un hito, es un hito en la historia de este país, ¿no? De Aragón. Entonces igual hay que tener en cuenta un poquito eso, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay una cuestión en el proyecto de la Unión de las Tres Estaciones hay tres puntos, el volcal de la Nayet con su ibón y dos ríos la canal Roya y la canal de Izás que en su día iban a ser protegidos como reservas fluviales se desprotegió, luego hubo una pelea competencial entre el gobierno de Aragón y el gobierno central y al final en uno por el otro esos dos ríos que iban a ser reservas fluviales es decir, que tenían la calidad ecológica máxima que puede tener un río en este país hemos pasado de querer protegerlos y apartarlos de la mano del hombre a meter ahí unos telecabinas y unos telesillas, ¿no? No tiene por qué dañarse, por ejemplo, ahí los ríos Claro, pero hay que ser especialmente cuidadosos Hay que serlo, pero es que estamos hablando de algunos de los parajes de Marvalo de Aragón Hay un ibón precioso al final del Valle de Tena que es Espelunciecha Ahí hay un remonte, hay dos remontes, uno a cada lado de Espelunciecha y el ibón no ha sufrido nada Otra cuestión es que los remontes, toda esa parte de hierro se haga con el máximo cuidado Pero no tiene por qué haber automáticamente un daño al medio natural Si se hacen bien las cosas, entiendo tu cautela Sabemos que se va a hacer y tendremos que vigilar que se haga bien porque por qué haces eso se va a hacer, hay 26 millones de Europa que son para eso Hay que vigilar que se haga bien eso Absolutely, eso es lo que creemos que se enfrentan por medio final del Fair No quiero hacer mucho miedo Especialmente tu supuesto que el pecho y no le dejó Yo creo que todos son los otros propionarios